Hay una cosa muy buena de Colombia y es su riqueza musical. Y vamos a ver qué dice así, como esto, qué dice así. Cumbia colombiana. Se baila así. Ahí, al son de los tambores, en mi alegre cabaña, al sonar de la caña, la negra de mis amores, es la negra soledad, la que goza mi cumbia, esta negra sabe mucho bien caramba. Con su pollera colora, mirala como viene, mirala como baila, te digo, con su pollera colora, que pollera, que pollera, que pollera siempre va. Con su pollera colora, y bailando de frente viene, bailando pa' atrás, con su pollera colora, en la fiesta de San Lucas, todos nos van a bailar, con su pollera colora, pero qué bueno. Ahí, cuando le canto soledad, es que estoy bien contento, porque con su movimiento, inspiración ella me da. Tiene color de canela, y mucho sabor a pimienta, como está bien, contenta bien caramba, con su pollera colora. Mírala como viene, mírala como baila, te digo, con su pollera colora, acompáñame, porque puede suceder, con su pollera colora, que yo encuentre esa mujer y la prenda baila, con su pollera colora, en la fiesta de San Lucas, la vamos a gozar, con su pollera colora. Una bulla a los mayores miran, yo quiero escuchar, con su pollera colora, y esos aplausos, ¿dónde están? Con su pollera colora, vamos a darle la palma, ahí te dan. ¡Opa! ¡Ay! 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 Y se fue